El desafío de rivales en la Goliath es la carrera más difícil en Horizon para poner a prueba tu técnica de manejo y registrar tus mejores tiempos. La forma profesional de hacerlo es realizar la vuelta sin asistencias de manejo, sin rebobinar y sin accidentes. De ese modo puedes marcar una vuelta limpia y subir en la tabla de los mejores pilotos del mundo. Hoy les traigo el análisis del récord de mi amigo Sergio Amarillas, quien es uno de los más destacados corredores en esa lista. Así que disfruta del recorrido y espero que te sirva de inspiración para que te animes a intentarlo. Inicia la vuelta lanzada con buen ritmo llevando la aceleración al límite de revoluciones. El reto empieza al cruzar la meta, porque hay un charco de agua que puede poner el coche a patinar. Pero lo supera sin problemas con un simple juego del acelerador. Y hasta superó el ritmo del fantasma en la recta, aunque no será tarea fácil sacarle mucha ventaja. Al llegar a la primera curva cerrada, su técnica de frenado es impresionante. Porque a diferencia de muchos corredores, Amarillas no usa los cambios de la transmisión para disminuir la velocidad. Sino que usa el pedal de freno para atacar la curva con más impulso aprovechando la inercia. No es una técnica convencional y también algo riesgosa, si no conoces el punto exacto donde se bloquean las ruedas. Pero sin duda es muy efectiva para ir más rápido en sectores lentos. Ahora el reto es encontrar espacios anticipando las curvas rápidas para sostener ese ritmo por delante de su fantasma. Y para lograrlo, debe arriesgar su trazada, cortando por fuera de los banderines en los puntos de control. Si se equivoca, puede saltarse un punto y arruinar toda la vuelta. Poco a poco se aleja tomando ventaja en las rectas, pero esto pone más presión psicológica. Porque esto se convierte en una persecución. Y parece que la presión hizo efecto, porque las gomas traseras perdieron un poco de agarre en esa maniobra de zigzag. Si vigilas el retrovisor muy seguido, disminuye la concentración en el manejo y es la receta de un desastre. Ahora el fantasma va por dentro en la salida de la curva y le adelanta. Pero Amarillas no se rinde y recupera su trazada. Se come un poco el terreno y frena mucho más tarde usando al fantasma para calcular el límite de la tensión. Pero no es suficiente y la pelea continúa. Y repite la técnica de frenado tardío para recuperar terreno. Y como dicen, la tercera es la vencida. Se pone en la delantera con más estabilidad. Y lo mejor es que está entrando en el sector desértico, donde la velocidad es mayor y es más difícil cometer errores. Se vienen muchas curvas rápidas que exigen calcular bien el ángulo de ataque para no salirte del asfalto y no deslizarte en la arena. Cuando vienen los cambios bruscos de velocidad, la distribución del peso del chasis empuja a la dirección de la trompa hacia afuera. Y debes estar atento para corregir cuando haga falta. El problema en este sector de dunas es el desarrollo de velocidad. Porque si quieres mantenerla, tienes que salirte de la trazada para tener más espacio. Reduce a cuarta para no perder aceleración. E inmediatamente sube a quinta para recuperar la velocidad. Un pequeño error de cálculo puede hacer que el coche salga disparado rumbo al total fracaso. Pero Amarillas está confiado en este punto, ya que es uno de los sectores que más domina. Este es el punto de descanso para las manos. Se libera un poco de presión en los dedos, pero no hay que relajarse tanto. Aún queda bastante recorrido por delante. Así que ahora la brecha entre ambos es interesante. Y puede que consiga la victoria, pero tampoco debe confiarse mucho. Porque ahora se viene el sector selvático. Y la clave para no perder la ventaja allí es regular la presión del acelerador para no usar mucho el freno. Hay que conocer muy bien las revoluciones del coche, para que la potencia no caiga en los cambios de altura. Donde hay pilotos que bajan a la tercera marcha para tomar estas curvas. Nuestro amigo sostiene la quinta para no perder impulso. Si observas el velocímetro, se puede apreciar lo rápido que va. Son 274 millas, que equivalen a un poco más de 440 kilómetros por hora. Pero el fantasma no se queda atrás. Puedo verlo en el minimapa acercándose. Un solo error en la trazada y adiós al récord personal. Afortunadamente nuestro amigo se mantiene enfocado y no da cuartel. Ahora está entrando al último sector del circuito. Y debe llevar el coche al límite de cada curva para sostener esa velocidad. Y de nuevo aplica la técnica del freno tardío para atacar esta curva engañosa. Y pasó muy cerca de ese árbol. Ya queda muy poco y la ventaja es aplastante. Y de momento también tiene confianza. Estos últimos giros son muy fáciles de hacer. Pero la presión por completar la vuelta puede jugarte una mala pasada. Y se puede ver que ya no quiere arriesgarse. Así que se aleja de las orillas para prevenir accidentes. Y casi se salta el banderín en la penúltima curva. Lo arriesgó todo y ganó la apuesta. Descontando 851 milésimas a su tiempo registrado. Y ha sido una vuelta muy entretenida. Le envío mis felicitaciones a Amarillas por su técnica de manejo. Y te invito a que lo sigas en Twitch para que estés pendiente de sus transmisiones. Te dejo en pantalla el código de tuneo del coche de Amarillas por si quieres probarlo. Y por favor, recuerda suscribirte y darle like para apoyarme con el algoritmo. Muchas gracias y hasta pronto.